A veces cuando me voy a dormir pienso que estás sola llorando y me mata el suspenso Extraño tu sonrisa cada mañana al despertar Como una gota de agua que se pierde dentro del mar Como una brújula cuando pierde el magneto Vago por el mundo sintiéndome incompleto Y es que el papel del color de la tinta no resalta Y tengo que admitirte que me haces tanta falta Big Monster Ando dando vueltas a ver si te veo El latido de tu pecho solo yo lo leo Que me olvidaste mamá, eso yo no te lo creo porque Estuvimos en la playa mirando el sol Pedazos de este amor se llama esta canción Que te escribí esta mañana con el corazón hecho pedazos Porque te fuiste de mi lado sin darme un beso o un abrazo Yo no sé qué está pasando Tú prometiste nunca alejarte de mi lado Cada que me levanto quisiera que fuera un sueño Pero no puedo, aquí te sigo esperando Donde nos conocimos debajo de la luna junto a tu árbol Esto es como un cuento No pudo funcionar Pero tu voz, un principio y un final Solo dan una explicación El por qué te fuiste Me dejaste extrañando Tus besos, tus caricias y tus abrazos Una vez alguien me dijo Que el amor tan solo dura 15 minutos Y lo demás se queda en costumbre De parte de Big Monster Polanco Records Timeline Incorporé Cada que yo duermo te veo Te tengo Pero al despertar Me hace tanta falta bebé Y es que te extraño Aunque esta relación es en vano Porque al despertar Me hace tanta falta bebé Y es que te extraño Aunque esta relación es en vano Porque yo a ti me acostumbré Solo dame una razón mi amor Si dices que no me amas Solo escucho esta canción Y entenderé tu decisión Por lo cual No pudo ser este amor Recuerdo todos esos besos Que nos dimos Aquella noche de pasión Yo pensé que iba a durar Esta relación Pero Cupido me mintió Y el amor a la basura lo echó Día a día llorando Pero no importa Este rapero te seguirá esperando En el mismo árbol Cada que yo duermo Te veo Te tengo Pero al despertar Me hace tanta falta bebé Y es que te extraño Aunque esta relación es en vano Porque al despertar Me hace tanta falta bebé Y es que te extraño Aunque esta relación es en vano Porque yo a ti me acostumbré Porque yo a ti me acostumbré Que yo a ti me acostumbré Que yo a ti me acostumbré Desde el 2012 Para el 2013 Desde el 2012 Me hace falta bebé Que yo a ti me acostumbré Porque yo a ti me acostumbré Así es que yo también Si es del bindado Porque yo a ti meχuce Y en conjunto Se me康 강 Gracias.